Música ¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva simulación en FIFA 18 de la jornada del Real Sporting de Gijón Esta semana nos enfrentamos al Cádiz, no voy a poder ir al templo, no voy a poder estar en la radio Me toca quedarme en casa porque tengo business aquí que hacer y no puedo ir al estadio Así que me tocará verlo pues por la tele y escuchando al capi de fondo y demás Antes de nada deciros que este es el segundo vídeo de hoy, por la mañana hicimos directo Un directo que desde aquí quiero aprovechar para la liga darle las gracias por reclamarme los derechos de autor ¿Vale? O sea yo hago un directo jugando al FIFA, llega a la liga y dice Hey cracks, YouTube, que este vídeo ya mío, que los derechos de autor son míos Y bueno, muy dulce, tenéis toda la historia en Twitter por si queréis ir a verla Antes de nada deciros que si puedo, si puedo, que no os prometo nada Pero si puedo haré directo viendo el partido del Sporting No os prometo nada porque ya os digo, para ir a Gijón sería imposible Porque entre que voy, vengo y tal, sería imposible Pero si me coincide que tengo hueco y puedo estar digamos un poco liberado En cuanto juegue el Sporting, si este vídeo llega a 500 likes Hago directo reaccionando al partido, si puedo ¿Vale? Luego a lo mejor resulta que no puedo, pero ahí está, yo os lo propongo Si hago 500 likes haré todo lo que pueda, cracks de cracks, para que lo tengáis aquí en un directing Y si no, pues recordad que también tendréis el blog post partido y demás movides O sea que en el canal hay salsa Suscríbete, activa la campana Y tenéis abajo todas mis redes sociales junto con demás movides Echar un ojo, vamos con el partido, Crux Y arranca el partido, aquí estamos en el templo Segundo partido consecutivo en casa Ya sabéis que la semana pasada también nos tocó jugar en Gijón Y bueno, el empate contra Valladolid Ahí ves la clasificación, ahora mismo estamos quintos Ya sabéis que esto más o menos va actualizando a final de cada semana Con lo cual no están los partidos de ayer y tal Pero bueno, ahí veis la diferencia de puntos respecto al Cádiz La alineación que voy a sacar, pues creo que será O que puede ser la que utilice Paco Herrera en el partido de hoy Pero ya sabéis que vosotros podéis abajo en comentarios opinar tanto de la alineación del Sporting De la del Cádiz, si sois del Sporting Si llegáis después, pues podéis mojaros, decir el resultado Podéis lo que sea, ¿vale? O sea, abajo en la caja de comentarios es vuestro lugar Ahí ves la alineación Rubén García, porque no sé qué me pasa que siempre digo Rubén Pérez O sea, yo fusioné mentalmente a Pablo Pérez con Rubén García Y siempre digo Rubén Pérez Pero bueno La alineación del Cádiz Cipo en Descarpio Observando López Oliván Abdullah Garrido Con Salvi García Y Barral en punta El retorno de David Barral Esperemos que desafortunado 100% Y hoy no nos la lie Todos sabemos cómo hay Barral Que Barral con tal de tocar los cojones Pues coge y llega aquí Y nos empluma, ¿vale? Y nos empluma Estoy sintiendo fuera un coche Y me está tocando los narices Vamos con el partido Crux Y ya saca el chejo La tenéis Sants Vamos Sants Madre mía Es que fallasteis entre tú y este Povic El otro día contra el Valladolid Vaya par de colgados Robert Caneo Rezenguice por dentro Ay, mi madrisma La enroscadina Y Corren Venga, hay que meter un gol Hay que meter un gol Hay que convencer Hay que hacer buen fútbol Vamos Vamos, santitos Ay, mi madre Rubénito García Rubénito García La enroscada Vamos Al larguero Isma López de Bolea Qué ocasión, papá Qué ocasión, hermano Fíjate como la angatilla Qué dulce Y al travesaño El Opalos Is Here Vamos, vamos, vamos Qué buena, Chepu Qué buena, Chepu Cómo falta, puto Vamos, arribita Claro, vergan Dejala de cara Vamos Vamos, Sants Come on, Sants Ojo, qué buena, Santos Ojo, qué buena, Michael Gol Se vino arriba Se vino arriba Y No, no No pita nada No pita nada Uf 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 Ojito que el Davy Empieza avisando el Davy Ya, buscándola, eh Buscándola Chepu Chepu para Santos Oh Joder, qué corte de Servando Tronco Vamos Ay, Dios Barral Vamos Vamos, Robert Tienes que llegar Tienes que llegar, Robert No Qué os dije, tíos Que me iba a llegar una vez Y que me iba a meter gol, tío Me cago en la puta, chaval Madre mía El pace de Canella Que no llega Madre mía Remata dentro del área pequeña Ay, qué va a hacer Mariño Nos la ampluma Barral Tócate los huevos Maripili Olé Nada Aquí no se mueve nadie Ojo que aparece Bergantinos Se ofrece Bergantinos Canella Añade tres el árbitro A ver si ponemos un centro Robert Nada Es que ni corner, macho Es que ni corner Hay que ser triste Hay que ser triste Ni corner Sacamos Descanso Perdemos 0 a 1 Momentáneamente En el molinón Pinta feo Pinta feo Pinta bastante feo Barral dos tiros un gol Había avisado Con un tiro fuera Y a la segunda Pues nos la emplumó Era empujarla Sí, pero nos la emplumó Vamos hombre Vamos hombre Apretamos ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Buen hombre Cuidado con Salvi Cuidado con Salvi Mariño Arriba Arriba Mariño Bueno, puños fuera Salimos Salimos Nada 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 Que el balón va para ellos Madre mía Está más cerca el segundo Del Cádiz Que el nuestro Nos pide quitar a Santos Por muy Gómez Ojito, eh Ojito Venga Isma Corre esa banda Hijo Da ahí una salida Ahí a Caney Hermano Vamos Pero falta de quién Chaval Buenísimo Bergantinos Y vale esto es chaval Vamos Santos Eh Arriba Y no pita nada Nos acaba de reventar A Santos Y no pita absolutamente nada Tú, 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 tú Tú que lleguen con tres Tú, 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 tú Mariño Cambios, 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 cambios Sé que no sé Vale, Santos lesionado 4-4 de Rombo Santos fuera Metemos a Carlinos Castro Este Povic, Ismael López A la banda izquierda Rubén García A la banda derecha Bergantinos por Rachid A muy Gómez De media punta Va a confiar en muy Gómez Ultra ofensiva, eh Estoy ultra ofensivo Yo, chicos Con todo No tocamos bola Pero en ultra ofensivo Bien, Bergan Hala, el balón Para él Y otra vez Sin penalti, por favor Que este árbitro nos lo pita seguro Es que, ¿qué te dije? Es que, es que ¿pa' qué hables el opín? ¿Pa' qué hables el opín? Es que, ¿pa' qué hablarás? ¿Pa' qué abrirás la boca, hermano? ¿Pa' qué abrirás la boca? Puedes decir Sin penalti Que este te la pita ¡Zas! Ahí lo veis Saca balón perfectamente No sé qué opináis vosotros En comentarios Pero yo creo que esto Y un robo Pero vamos Con todo Con todo, eh Ya nada, pues oye Total ya que me metan cinco Vamos, Mariño ¡Vamos, Mariño! ¡Qué mano de Mariño! Mariño lo detiene Penalti que no es Penalti que se falla Ley de la jungla ¡Vamos! Tremenda mano, hermano Mira ¡Uf! Brutal, eh Vamos Venga, hay esperanza Vamos a darle un punch ahora Vamos a darle un punch Arriba, Vergan A la contra ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Tú que trajo el balón para dentro! Venga, venga A esta banda A esta banda Que hay sitio aquí Hay sitio aquí Tenemos todo el hueco del mundo Madre mía Madre mía ¡Puede venirse! ¡Puede venirse! Rubenín de cabeza Hijo que no mides un metro veinte ¡Y saque de puerta! Madre mía El Fed incorporándose a la taquilla Canella que no puede ni con el alma Canella que no puede ni con el alma ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Perfecta Isma! Madre mía, barba ¿Por qué te cae el balón a ti, hombre? ¿Por qué te cae el balón a ti? ¿Por qué no hay que caer el balón a este Povic o a alguien que sepa tirar? Arriba Arriba, arriba, arriba ¡Vamos, la última! A ver si sacamos un empatín A ver si sacamos un empatín ¡Este Povic! Y yo diciendo que pa' qué Y yo, ¿por qué no caer a este Povic que sabe tirar? Ya veis cómo sabe tirar este Povic Increíble Increíble Como la revienta Casi la descose Vaya potencia Impresionante Pues nada La simulación del FIFA Dictamina Que el Sporting Hoy pierde 0-1 Contra el Cádiz Con gol de Barral Yo espero que esto no se cumpla Por favor Gracias Por favor Espero que no se cumpla Madre mía A ver en comentarios qué ponéis A ver en comentarios cómo lo veis A ver en comentarios Qué os pareció el partido Qué os pareció la simulación Y ya sabéis que podéis comentar sobre todo Espero que este vídeo no me lo reclame la Liga de Fútbol Profesional Por derechos de imagen y tal O derechos de distribución O derechos de que me toca los cojones Pero bueno Como siempre 500 likes E intentaré hacer directo viendo el partido Pero tenéis que llegar a 500 likes Y seguidme en Instagram y Twitter y todo eso Y tenéis abajo varios links en la caja mágica Por favor echadle un vistazo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Dámelo, somos magos del balón y furia! Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria En FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo Fieles en el molinón, all in, all in Siente la eterna pasión, no he jugado al Sport Y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje Sí, 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 sí Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado